¡Muy buenas chavalingos! Hoy soy SuperMontra221 y estamos otra vez en dice el inferno y me diréis, pero si habíamos acabado la serie y yo os diré, sí, lo habíamos acabado, pero me apetecía seguir jugando un poco más y si os acordáis, tenemos una cosa pendiente, vamos a verlo os lo voy a explicar ahora tenemos todo el dinero posible, de sellos vamos bien pero nos falta conseguir cosas en oro os acordáis que dije que me gustaría hacerlo pero que al final nos bailó el tema por el tema de hacer el vídeo corto del final y no lo hicimos pues vamos a hacerlo en este episodio, vamos a ir comprando cositas para que se nos guarde en oro por el mero hecho de tenerlo bueno, fotos, la verdad es que me importa poco o sea que, no sé, foto de gato alas, puede estar esto, ya tenemos el primer catálogo en oro no sé si pasa algo, no creo ¡Ah, mirad, sí, una estrellita! vale, yo me imaginaba yo que sí que había recompensado pues bueno, para los fanáticos de El Inferno que fue al fin y al cabo la primera serie que iniciamos y la primera serie que terminamos en el canal poco se habla, para mí es especial porque es un juego especial y haberlo subido al canal la verdad es que me emociona mucho no sé, me presta por la vida y si a vos os ha gustado, pues mejor que mejor aquí ya veis que tenemos cosas en plata que nos va a costar mucho más convertir en oro pero bueno, poco a poco vamos a ir comprando hasta que no podamos más y pues lo comamos todos total, combos no vamos a conseguir más porque ya los tenemos todos, así que sería inteligente comprarlo de plata antes para que vaya viniendo y así se acargue cuanto antes el cooldown no estaría mal como tenemos mucho dinero podemos hacerlo con los catálogos viejos y así conseguimos que las cosas de plata se vuelvan oro no sé cuánto va a durar el vídeo a lo mejor dura 10 minutos a lo mejor dura 5 a lo mejor dura 7 no lo sé pero bueno, es un vídeo en plan por jugar un poquito más, la verdad por tener un poquito más de contenido porque me apetecía no es el lleno ni mucho menos de hecho, si os molan los objetos que vamos a quemar pues mira, estáis de suerte, la verdad esto creo que se quema si lo ponemos inmediatamente como que entran con otros circuitos así que voy a esperar un poquito si me permitís, ¿vale? galaxias el muñeco ninja gravity boy my boy de plata no podemos perdón, parece que tengo la garganta un poquito tomada estoy en medio tosiendo todo el rato espero que no os importe chicos perdonadme no podría tampoco quedarme otro día sin grabar no quería más bien así que bueno vamos a darle caña ufff, te va a tardar dos años no, lo siguiente pero bueno podremos ir quemando esto para conseguir más dinero pero bueno nada, sí que diablos vamos a quemarlo todo de una de una como salga algún mensaje de combo yo me asusto ya lo podemos armar lo tenemos todos y bueno he estado pensando en más juegos para grabar la verdad en plan aparte de este el inferno bueno, el inferno que estamos jugando ahora aparte de este el celeste por ejemplo que también tengo muchas ganas de grabarlo pero sé que en la siguiente parte voy a morir 27 veces y me voy a cagar en la leche y realmente creo que poco más la verdad he estado pensando en juegos en plan juegos bobos que tengo yo en la en steam que os pueden molar por ejemplo default dam podríamos subir la segunda parte no sé si os ha molado mucho o no pero podríamos jugarlo y si ya os os mola pues oye pues lo seguimos subiendo si o si eh otro tricker ya estamos en el catálogo ah estamos en el cinco ah pero me he fumado el tres también bueno no hablamos de esas veces vamos a ir poco a poco jajaja vamos a quemar esto ya para que nos de dinero mira si nos da el sello ya mejor que mejor vale ¡Singay! ya que hace mucho que no seamos sin Gays el liter inferno pues sin Gays a lo mejor en un futuro lejano obviamente no va a ser dentro de un mes y nada así, seguramente hagamos otra serie de este juego, no sé, es que me apetece, es que es muy jugable para mí, es lo mismo siempre, pero no sé, mola, no sé, me detiene mucho ¿Eres una tontería? Sí, pero yo soy un poquito raro, chicos, seguramente ya os habéis dado cuenta Vale, vamos a poner esto aquí, vamos a poner el cuadro este del óleo, vamos a poner aquí, no, esto no, esto no, que se nos junta el fuego y la... ¡Ah! Bueno, si os queráis ir faltando, la verdad es que no me importa, me detenéis en cortocircuito, yo soy feliz, vale, así que venga, adiós Vamos a pillar esto, 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 y nos falta esto en estos segundos, ¿podemos comprarlo? Sí, nice Vamos a llevar esto para allá también, qué gusto de jugar sin los combos, es una alegría, chicos, que no os la podéis imaginar Yo soy feliz, he vuelto a nacer, vale, me he emocionado otra vez Pues no sabía yo que los combos, o sea, los combos sí, sobre todo, que los, no sé ni hablar, los catálogos, si los comprabas todos al oro, te daban la estrellita A lo mejor te dan algo explosivo si lo compramos todos, no creo, pero oye, por mirar la verdad es que no te le pinta de que está mal Se está mal equivocado, yo que sé, ¿singuey? ¡Ay, lo he matado! Bueno, o sea, ahora se va a quemar todo, bueno, pues que como todo, venga, anda, venga Ay, qué pena, bueno, mientras nos desfile yo, los usamos después, no os preocupéis, porque si tenemos que pillar el sol, eh, otra vez más, pues a lo mejor me veo un poco de risa, ¿no? ¿o qué? A ver También a lo mejor vuelvo a subir Stardew Valley, no sé, me apetece, o seguiré subiendo Sonic Mania también, pero bueno, también me gustaría grabar Celeste Que hace mucho que no tenemos vídeo de eso, y tenemos que llegar a Fairwell, es decir, todavía no hemos llegado siquiera a lo difícil Vale, no lo voy a pasar yo bien en nada, vale, esto otra vez, otra vez, me emociona otra vez, y ya está ¿El 3 lo tenemos completo? No, ¿qué nos falta el 3? Ah, las bebidas, tampoco voy a copiarlas Vale, pero ya sé lo que tal, hacemos ahora, bueno, esto se va a ejecutar, pero bueno Ah, bueno, como hay gravedad, me ha salvado el culo la gravedad, vale, y estrellitas Bien ¿Qué más? Virtual Boy Ok, ok Eh ¿Cuánto trata de llegar Lady Pulpa? Dos minutos Bueno, anda, esperaremos un poco ¿Algo de plata? No ¿Algo de plata? Yes Yes, 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 yes Hay muchas cosas de referencia últimamente en mi canal, espero que no os importe a los que no os gustan los yoyos Eh, hombre, obviamente después de no gustarlos, ¿no? Sí, por qué molarlos No sé Como hablo mucho con mis colegas de eso, y hacemos un montón de memes, pues Pues así nos va la vida, ¿no? En plan, no sé No sé A ver Quita, para allá ¿No se mueve esto? A ver, sí Ya decía yo, ¿cómo es posible que eso suceda así? Espero que no escuchéis la obra que está enfrente de mi casa, porque los oberos hoy parece que están muy animados Están haciendo ruido que te cagas Espero que no se moleste mucho ¡Shingei! Vale Es que así quitamos el juego Ha sido una estrategia desde el principio Lo suponía ¿Esta atrae algo? No Esta es la que era hipnótica, no sé cuál, ¿no? Ok Tiene puñera También tiene que grabar el change, porque el change hace mucho que tampoco lo subo Es que estos días estoy grabando por grabar, en plan No por grabar, ¿no? Sino juegos aleatorios Porque no me siento con suficiente energía para grabar series Eso era antes, ¿eh? Ahora sí Ahora ya estoy a tope de power Vamos a pillar más cosas, ¿no? ¿A ti ya hay algo de plata? Uf, aquí hay demasiado de plata, ¿eh? Empezando por el maravilloso sol Vale Eso es de plata, ya lo tenemos todo Lo bueno es que muchas cosas que conoces son los combos Y ya las tenemos de oro Vale Así que bueno, bien Voy a aprovechar para echar un traguito de agua, chicos Si me lo permitís También ya que estamos por eso, os lo comento Estoy súper contento porque Hay muchas visitas Hay muchos comentarios De hecho, los últimos vídeos tienen muchos comentarios En plan, no sé Y son comentarios en plan tochos Es decir, no sé Me moda mucho que Que interactuéis con el canal así Porque eso es una forma de decirme Que lo estoy haciendo bien O que os mola lo que hago Y estoy súper contento Y somos ahora 17 suscriptores Los miré por la mañana Ya sabéis que cuando me levanto Solo miré en el canal Por si hay algún comentario Sé que hay alguno que no responde todavía Lo sé Me vais a perdonar Lo siento muchísimo Pero no he tenido tiempo De dar una respuesta decente Porque no quiero responder un Ja, ja, ja Me parece muy bien Adiós, máster, ok Quiero responder una cosa decente Y por eso los he dejado un poquito En medio de lado Pero siempre os lo he estado Más o menos pendiente Ya sabéis que los respondo rápido En los intentos Pero bueno Espero que no sea problema, chicos Estoy siempre pendiente Y cualquier cosa que os haga falta decirme Pues me la decís Que ya hay confianza Vale, tenemos esto Y... Ala, ¿catálogo de oro? ¿No? Ah, me falta el jefe de plata ¿Cómo va a tu tardar en llegar? Bueno, vale Tampoco tardan mucho Madre mía Que tonto estoy, eh Esto no va a acabar bien Para ninguno de los dos Vale, a ver Uy Ah, que lo puedo romper sin... Tremendo Bueno, pues nada Un artículo que hemos enterado Vale, ahora va a haber... Uy, eso va a estallar, chaval Que te cagas Eso va a acabar más mal Pero bueno, no juzgamos Tengo que probar otra vez Esta chavala Que pereza ¿Algo de plata aquí? No Algo de plata acá Ya hemos comprado todo lo de plata ¿No? Pues vamos a comprar lo de tal Eh... No, esto no, todavía no Eh... Tocó algo Eh, eh, eh Vamos a hacer a poro caro Ajarra mens Ajarra mens Ok ¡Singui! Perfecto Se va el fendis por ahí Agua, agua ¡No! ¡Se ha quemado! ¡Se ha quemado! ¡Oh, nada! Que se queme habla Venga De una ¡Excelente! Vale, tengo mucho dinero Eso es bueno Nos han dado mucho dinero Así que podemos pillar muchas cosas Lo siento de verdad Por estar haciendo todo esto constantemente con la garganta Lo siento muchísimo chicos Pero no puedo grabar Si no es hablando Así que vamos mal Vale En realidad con comprarlos basta No hace falta que hay más objetos Pero bueno Ya que estamos Pues Pues los comamos ¿No? Ya que estamos O sea que estamos Pues los comamos ¿No? ¿No? Último que piensa Y vos Está lleno Ah bueno Si hay un montón de cosas Que todavía han llegado ¿Sigueis? Bien Mola mucho explotar al pulpo A la pulpa Perdón ¿Qué chapa y hambre? Vale Esto que llegue Ya usaremos los sellos Ahora cuando llegue el sol Porque el sol Lo tenemos que pillar 50 veces Y son 600 monedas Este parece a Waluigi Parece a Waluigi O Wario No, creo que se parece más a Waluigi Waluigi Time Con la pena que doy Haciendo imitaciones Y me pongo a imitar En un video YouTube En fin Bueno Espero que no os ríais mucho De mí Nah Que diablos Os podéis reír Sin problemas Hay confianza ¿No? Pues para los buenos También Y para los malos Todavía más A ver Sé que parece que no sé hablar Pero bueno Es por la mañana Ahora he vuelto a mi horario De grabación habitual A todos que tengo horario Pero luego te mueres encendido Ay ¿Me falta solo uno Para completar el catálogo? No No Que me sí Nomás Que me sí Ay Ay Que tapa ya calvo Calvo Sin ofender a los calvos Por supuesto Esto es todo Ante más de humor No es para ofender a nadie Ni mucho menos Lo primero es el respeto Vale Sin gay Compramos las muñecas Y Falta unos que tomar Pero yo que soy tonto A los globos Por los bingos Hago bingos Vale Otra sin gay Sin gay Sin gay Que aquí oyen Ok Bingos Y ahora sí ¿No? Maravilloso Debo decir Compramos eso Compramos eso Compramos eso Compramos eso Lo puedo más Vale Podemos subir esto Para aquí Para que malo Ok Podemos comprar Aquí Para allá Podemos comprar esto Y podemos comprar esto Que otro Lo completo Vale Pues solo queda Ex-Tiroi El futuro es mañana Que susto me ha dado Pensaba que tenía una mosca Aquí en el teclado Pero no Que susto Vamos a comarlo todo Mientras tanto Esperamos Viendo animaciones Lleamos 12 minutos Bueno A lo mejor llega a los 20 minutos Madre mía Hace un calor horrible Chicos Lo culo Estoy sudando Hace un calor horrible Voy a tener que abrir la ventana Para cuando grabe el siguiente vídeo Es que no puedo Porque se va a escuchar Se va a escuchar la obra Bueno Pues me sacrifico por vosotros Chicos Todos a por vosotros Chavalingos Todos poco Vale Bueno Los globos se van Pero explotan Ah Pero esto no explota Cuando lo toco Pero sin embargo La oruga sí No Make sense To me Esto lo vamos a pedir a un sello Vamos a ir De la máscara más barato Vamos a ser lo mejor ¿Dónde está el sol? Aquí 10 sellos Se dice pronto Se dice pronto Los 10 sellos A ver Quémate Venga Rápido Lo tengo todo el día ¿Tú también? ¿Se ha desintegrado? Claro Como es el sol Supongo que tiene sentido ¿No? Vale Ese dinero Es de la cita transportadora ¿No? Porque como sean 200 Por un objeto O un casi 600 Vaya timo Vaya timo Vale Espérate Puedo pillar más cosas Eso también era de plata Y no lo sabía Tenía que haberme dado cuenta Antes Eso Al soltar Con el cuarto SINGEI ¡SINGEI! 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 Ya no sé ni lo que digo Eso no está la moneda ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mi monedo! Vale Vale A ver Vamos a quemar cosas SINGEI Vale Me imaginaba que iba a pasar eso ¿Ok? La mano nos ha solucionado los problemas SINGEI Vale Eso ya funciona porque se está quemando el asunto O sea que bien Vale Es que soy tonto de llegar a comprar cosas Antes de coger el dinero Porque ahora lo he tirado a la basura Pero bueno No juzgamos ni hablamos dos más veces Vale Me he emocionado ¿Ok? Se entiende perfectamente las emociones Vale Vamos a quemar esto Y compramos el suelo otra vez Y así repetimos el bucle Porque si no vaya a pereza Esperar por eso También os quería comentar Que a lo mejor subo un vídeo de opinión No lo tengo claro Estoy como escribiendo guiones Pero es que a la vez Tengo la sensación de que es mejor hablarlo como tal Sincronizar Uy, que da Sincronizarlo ni nada Pero estoy poniendo un vídeo de opinión Sobre Itain Inferno En plan Por así decirlo Eso Un vídeo de opinión Hablando sobre el juego Lo que me parece el juego Mis opiniones sobre él Creo que podría estar bien No creo que dure mucho Y tendrá No será tampoco muy editado Porque Creo que lo importante del vídeo Es el mensaje Tampoco es el contenido como tal Así que bueno Seguramente sea este gameplay de fondo Porque Aparte que lo tengo más a mano Pues básicamente No sé Para que no haya esto de los combos Ni tal Sea quemar por quemar Pues oye No creo que esté mal De hecho Pues ya está bastante bien hacerlo así Me vais a perdonar un segundo Porque me parece que he cometido Un pequeño error de grabación Voy a pausar la grabación Y volvemos ahora chicos Efectivamente como pensaba Ha habido un problemita con esto Pero lo he solucionado El vídeo nos ha corrompido Menos mal Porque si no me pego un tiro La verdad Porque repetirlo esto ya no puedo repetirlo Y volver a jugarlo todo Para volver a repetir esta parte Como que no Ya sería demasiado exagerado Pero bueno Vamos a quemar esto Conocer monices ¿Dad dos monices? Ok ¡Monice! Vamos a comprar el sol Falta poco ya De hecho no nos falta casi ningún objeto Nos faltan estos tres nada más No está mal Me he emocionado Lo suponía Vamos a gastar los sellos Total que mata ¿Qué? ¡Qué manse! No No me atragues a Mastral Que no hace falta De verdad Que me enseña que no quiero hielo por ahí Otra araña Bueno Elia araña ¿No? Es un helicóptero 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 A ver cuidado ¿Qué es un dedo? ¿Qué es un dedo? Vamos a ver que se quemen todo junto Vamos a ver Se vaya a caer dinero No, no Dinero, dinero Money, money, money ¿Puedo pillar más cosas? Sí, puedo pillarlas Vale Pues ya lo tenemos todo Bien Los tenemos todos al tope No creo que haya carta y nada Pero bueno Los terminaremos de comer Ya que habíamos subido aquí, chicos ¡Eh! ¡Sí que hay una carta! No mastigues A ver ¡Uy! ¡Felicidades! ¡Has comprado cada artículo por lo menos ocho veces! Para recompensar tus impuestos Y tú le das a Tomoro Corporation Tomoro Corporation quiere recompensar Tu excepcionalidad al Tafcom ¡Uy! El reconocimiento de que tus habilidades Estas como consumidor son realmente excelentes Con amor, Miss Nancy Vale, está bien No me esperaba que me dicen tampoco otro objeto Porque con los combos todavía Pero comarlo todo al fin y al cabo es sencillo Ha estado bien, ha estado bien Ha estado muy divertido Ha estado muy divertido Bueno, pues ahora sí que hemos finalizado nuestro viaje a The Intel Infano, chicos Esto es un capítulo extra Pero bueno ¡Qué pena! La verdad Pero bueno También me alegro porque sí No sé Es la primera serie que hemos acabado en el canal La primera que hemos empezado Y la primera que hemos acabado ¡Orgulloso estoy! Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya molado ¿Cuánto ha durado el vídeo? Bueno 18 minutitos tampoco está tan mal Es un vídeo de duración más o menos ahí estimada Se compra Y bueno No tengo nada más que deciros por ahora, chavales Espero que os haya molado Esto es lo último que vamos a ver The Intel Inferno mucho tiempo A menos que sea el vídeo análisis Que ese lo subiré seguramente mañana Y nada Espero que os haya molado el vídeo, chicos Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.